¿Qué tal? Sean bienvenidos a Horizonte Latinoamericano. La inminente desaparición de muchas de las lenguas indígenas que se hablan en México es un problema que requiere de atención urgente para no dañar nuestro patrimonio cultural. Según datos del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, en México existen 143 lenguas indígenas, de las cuales 21 están en situación crítica de peligro de extinción, como el Ayapaneco, de Tabasco, que solo es hablado por dos adultos de la tercera edad, seguida del Quiligua, de Baja California, con 36 hablantes. Recientes investigaciones indican que cerca de 60 lenguas indígenas están en riesgo de desaparecer porque son habladas solo por un grupo muy pequeño de gente mayor, un fenómeno que se conoce como desplazamiento de la lengua. Lourdes de León Pasquel, especialista del CIESAS, señaló que se debe buscar un bilingüismo estable en México. Es obvio que se necesita el español para otras actividades como la escuela y trabajo, pero mantener la lengua indígena permite una gran posibilidad de expresividad e incluso aumentar las capacidades de aprendizaje. Hablar más lenguas tiene un efecto cognoscitivo. En el Museo Regional de Occidente, en la ciudad de Santa Ana, en El Salvador, se exhibe la muestra Vivir en la Tierra, del fotógrafo argentino Andy Goldstein, compuesta por imágenes de gran formato que reflejan las realidades sociales en América Latina. La exposición estará abierta al público hasta el mes de julio. Un grupo de investigadores cree haber hallado la embarcación La Santa María, la cual formaba parte de la expedición que llegó a América en 1492, liderada por Cristóbal Colón. El equipo de expertos encabezados por el explorador Barry Clifford encontró en las profundidades del Caribe, cerca de Haití, restos de la nave, que de confirmarse sean los de La Santa María, harían de este hallazgo uno de los más importantes de los últimos tiempos. Uno de los hombres de ciencia más destacados que ha dado Costa Rica al mundo es sin duda alguna el Dr. Franklin Chang Díaz. Franklin Chang Díaz nació el 5 de abril de 1950 en San José de Costa Rica y fue el primer astronauta costarricense de la NASA. Se graduó como ingeniero mecánico en la Universidad de Connecticut, Estados Unidos, en 1973. Cuatro años más tarde, obtuvo el doctorado en ingeniería nuclear por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. El Dr. Chang Díaz ingresó a la NASA en 1980 y un año después fue seleccionado astronauta. De 1986 a 2002, completó siete misiones espaciales. Además de su experiencia como docente, el Dr. Chang Díaz ha dedicado su vida a la investigación para la propulsión con plasma, la cual es fundamental para futuras misiones espaciales de larga distancia, como el objetivo de alcanzar Marte. Gracias a los avances tecnológicos como la educación a distancia, se abren cada vez más opciones de estudio accesibles y de calidad, como la universidad de la que habla la siguiente nota. Una opción muy accesible para cursar una carrera universitaria es la UO People, la Universidad de la Gente, una institución académica en línea en la que matricularse solo cuesta entre 10 y 50 dólares, dependiendo del país donde vive el estudiante. La titulación también es prácticamente gratis, salvo una pequeña cuota de 100 dólares por la tramitación de los exámenes, que puede ser financiada mediante el programa de becas que ofrece la institución. El desarrollo de la tecnología permite ofrecer una educación de mayor calidad a los estudiantes de todo el mundo, que hasta ahora no tenían la posibilidad de acceder a un título universitario. Señala John Sexton, presidente de la Universidad de Nueva York y presidente del Consejo de Profesores de UO People, institución que cuenta con el respaldo académico de renombradas universidades como Yale, Oxford o Columbia. La UO People cuenta con la acreditación oficial por la educación a distancia y el Consejo de Formación, lo que la convierte en la primera institución académica sin fines de lucro en tenerla. Hemos llegado al final de Horizonte Latinoamericano. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla o bien escríbanos al correo horizontelatinoamericano.ilse.edu.mx Su opinión es muy importante para nosotros. Hasta pronto.